También es oportuno aclarar, y dado el corto plazo que nos queda de acá al vencimiento, que es el 1 de agosto, hemos implementado un sistema especial que arranca a las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde para tomar trámite de documentación. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay dos agentes municipales que trabajan en comisiones de registro que están atendiendo desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde trámite de documentación. Hemos empleado el horario a los fines de que toda la gente que tenga necesidad de hacer el documento y que en estos tres meses que quedan de acá al 1 de agosto puedan hacerlo tranquilamente. Nosotros sabemos que hay turnos online, o sea, que la gente va y lo solicita por internet. Pero supongamos que por un motivo u otro, por un tema laboral o por un tema personal, no pueda dirigirse a puntamente un horario, vamos a tratar de coordinar con esa persona para que pueda hacer su trámite y, digamos, en el futuro poder contar con su documento que realmente lo necesita para cualquier trámite. Bueno, realmente hay muchas posibilidades para venir y sacar. Y aparte del horario. Y, bueno, ¿la gente se acerca, Ariel? Sí, sí, se acerca. A ver, realmente también debo decir la verdad, debo destacar el gran trabajo que venía haciendo el equipo que me acompaña acá en el registro, mis compañeros que realmente han hecho un trabajo denodado, de esfuerzo, porque en lo que va del año ya llevamos hecho casi 3.000 trámites digitales, no es un número, digamos, menor, pero realmente en estos casi 6 años de documentación tenemos que hablar de casi 20.000 trámites, un promedio de 4.000 o 5.000 trámites por año es un número muy importante. A eso hay que sumarle todas las veces que uno ha venido a visitar las TRAFI, los camiones digitales, y ni que hablar, bueno, lo que fue el año pasado con el camión digital, que fue el camión fábrica y que sacamos trámites por casi 2.900 trámites, creo que fue 4 o 5 días, realmente eso fue muy importante para Salto. Pero yo quiero destacar eso de la tarea del equipo de trabajo porque realmente han hecho un trabajo muy bueno hasta ahora. Pero también es oportuno aclarar que dada, digamos, la predisposición y el trabajo que se viene haciendo, a nosotros vienen a visitar gente de otras localidades, como de Carmentareco, de Arrecife, de Roja, de Chacabuco, de Pergamino, de Carmentareco también vienen a visitarnos, viene así su trámite, eso, bueno, realmente habla bien del registro y por supuesto del servicio que brindamos, así que realmente estamos muy conformes con la tarea que desarrollamos y esperamos que así sea también para la gente, porque nuestra intención es brindarle un buen servicio de calidad a la gente, que realmente para eso estamos acá en el registro. Ariel, nosotros te queremos agradecer toda la información e invitar a la gente a que se acerque, que no espere el último momento porque siempre después pasa esto. Bueno, hay tiempo, bueno, se termina en agosto. No, seguro, sí, por supuesto, nosotros somos conscientes que las personas tienen sus responsabilidades, de sus cosas y por ahí se les complica, pero bueno, que trate de acercarse, vamos a tratar, digamos, de ayudarlos y tratar de que todo el mundo pueda contar con su documento que es tan necesario.